29 de junio, viernes. 30 de junio, sábado. Ahí estarán los grandes de los 80. Y eso lo tiene que rematar Juanito el Torpedo. Pues ya lo sabes, 29 y 30, bandas míticas como The Cult, Simple Minds, Santiago Iserón, Kaiser Chiefs, Killing Jock, Prodigy, más que un festival, Forever. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh 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 Vuelve a soñar con un Jaguar de la época y vuelve a soñar con Jorge Albi en el Forever Valencia Fest. ¡Vamos, todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!